¿Por qué vamos a hablar con Lucas Marengo, el presidente del Club de los Leones de Villa Cañas? Porque inauguraron cuatro salas de internación, así que le damos la bienvenida. Buen día, Lucas. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Espero que tenga una buena mañana a todos. Bueno, ¿cómo va? Bueno, primero que nada, felicitaciones por la inauguración. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, la verdad que para nosotros una obra de esa magnitud en nuestra localidad es muy importante. Estamos muy felices de parte de todo el Club de los Leones por lo que se realizó. Y bueno, sabemos que es una actividad que le sirve a toda la comunidad de Villa Cañas, que todos vamos a estar usando esas instalaciones. Ojalá no, pero bueno, la idea es ayudar, sumar. Y hoy momentos difíciles como estamos atravesando, realizar una obra de esa magnitud para nosotros es súper, súper importante. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó realizar esta obra? ¿Cuándo fue que comenzaron? Esta obra nosotros la realizamos antes de la pandemia. Por una cuestión de la pandemia, nosotros no pudimos continuar con el avance de esta obra. Si bien la teníamos levantada casi hasta el techo, pero tuvimos que parar. Después nosotros logramos conseguir para hacer siete salas de internación, perdón, siete salas adelante, la parte delantera del hospital, de la cual están tres consultorios, una sala de recursos humanos, baño masculino y femenino, con mejitorios para gente con capacidad diferente. Eso lo tuvimos que hacer porque para eso teníamos un periodo. Eso nos desembolsaron una plata y teníamos un periodo para hacerlo. Entonces, estas cuatro salas de internación, nosotros paramos lo que era la obra, nos dedicamos a las delanteras, se terminó y una vez que logramos concretar las siete salas delanteras, fuimos a continuar con la obra que veníamos haciendo antes de la pandemia. Claro que serían estas cuatro, entonces. Exactamente. Estas cuatro salas de internación tienen capacidad para dos camas, con respiradores y, de lo cual, cada pie de cama tiene respiración y ventilación para cada internado, de lo cual también cuentan con ventiladores, calefacción, baño privado para cada sala de internación y un escritorio, un desayunador con un mueble para guardar la ropa de los acompañantes. Bueno, ahí pasábamos las fotos de mi inauguración y las fotos de las habitaciones que quedaron preciosas y hoy en día sabemos cómo está todo y es un gran logro para la comunidad. Exactamente, sí, sí. Como te digo, en un club de servicio como es el nuestro, que es sin fin de lucro, hoy por hoy inaugurar esas salas para nosotros es muy, muy importante y, bueno, creo que toda la comunidad sabe el esfuerzo que hacemos y sabe lo bueno que es para nuestra comunidad trabajar sobre el hospital de nuestra localidad. Bueno, más o menos, ¿cuántas personas fueron las que trabajaron en esto? ¿Cuántos integrantes? Nosotros en el Club de Leones somos 25 que estamos en la comisión y de lo cual también colaboran nuestra familia. La gente que llevó a cabo en el Grupo de Leones fueron tres personas. Fueron Alejandro Suárez, Alfredo Estir y Ernesto Arbonés. Esos son los que tuvieron a cargo del seguimiento de obra, traer materiales, estar atrás de la necesidad de nuestros albanines. Ellos son los que hicieron el seguimiento de obra. Por eso es que, bueno, quiero destacar el trabajo y la labor impresionante que hicieron porque es un trabajo que todos, nadie está trabajando para el Club de Leones. Todos tenemos nuestra familia, todos tenemos nuestro trabajo y todos tenemos nuestras obligaciones. Así que, bueno, se logró, se concretó, se inauguró y por parte nuestra ese es el mejor sueldo que podemos recibir. Me imagino. Bueno, entonces cierran el año con una alegría inmensa, con una expectativa para lo que va a ser el año que viene. Exactamente. Nos resta sobre el mes de noviembre, la semana del 13 de noviembre, vamos a estar realizando un control gratuito de diabetes en la plaza de nuestra localidad, como todos los años, de 8 y 30 a 10 de la mañana, vamos a estar frente al Banco Nación y la Escuela Fiscal, realizando la campaña gratuita de muestreo de diabetes. Bien. Que nos faltan dos semanas, más o menos. Ya estamos sobre la fecha. Ya estamos. Nunca se quedan quietos. Siempre están en serio. No, no, no. La idea es que es un grupo activo, la idea es que ya tenemos muchas actividades preestablecidas que seguir. Y bueno, siempre se va sumando. Este año sumamos la campaña de cáncer de colon, que es una campaña que también se hizo en nuestro hospital. Una campaña muy importante que tuvo mucha repercusión, que el año que viene se vuelve a hacer. Hicimos también este año un testeo visual por parte del Club de Leones de Casilda. Nos dio un restrictómetro, de lo cual se le hizo a los chicos de primer grado un análisis que te larga unos ciertos estudios sobre la visión que no se detectan a simple vista. Porque uno en un niño chico te das cuenta cuando empieza a leer o cuando empieza a mirar que puede llegar a tener dificultad. Este aparato es un aparato que no es agresivo para nada. Está a una distancia más o menos de 3 metros y puede identificar si puede llegar a tener algún inconveniente a la vista. Lo que yo quiero aclarar, lo que es tanto de la vista como de diabetes, todos los estudios que hacemos nosotros, es decir, no es que sea certero y 100%. Nosotros le damos la posibilidad de atenderse o alertarlo que puede llegar a tener algún inconveniente. Ya sea visual o de diabetes. No somos, si bien tenemos médicos, pero no somos quienes recetamos o como es, o llevamos a cabo una enfermedad. Nosotros lo único que hacemos es tratar de detectar un posible problema. Claro. Que también igual es re importante. Sí, sí, es muy importante porque, es decir, gracias a eso mucha gente se ha dado cuenta que tienen problemas de diabetes, han salido chicos con pequeñas dificultades que se corrigen enseguida, y bueno, te das cuenta por el agradecimiento de la gente hacia nosotros, fue mucho, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Luca, te dejamos continuar. Renúo mis felicitaciones para vos y todo el equipo y que finalicen el año con todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por llamar, su predisposición. A nosotros nos hace muy bien saber que ustedes están mostrando lo que hacemos, que como te dije hoy, este es nuestro sueldo, esta es la gratificación nuestra que tenemos. Te agradezco tu tiempo y espero que, bueno, poder seguir trabajando para Villa Cañás y para la población, que eso es lo que nos hace muy felices a nosotros. Bueno, te mando un beso enorme, Lucas. Gracias, igualmente para todos ustedes. Abrazo. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con más de la segunda mañana.